El tramo Hoy 19 de enero la iglesia recuerda a San José Sebastián Pelxar Nació el 17 de enero de 1842 en la pequeña ciudad de Corsigna Al pie de los montes Cárpatos Creció en un ambiente de profunda fe que sus padres le inculcaron Al ver estos que su pequeño hijo tenía aptitudes extraordinarias para el estudio Lo enviaron a Setzou para continuar sus estudios Al terminar el sexto curso entró al seminario menor Y en 1860 empezó los estudios de teología en el seminario mayor de Semil Después de ser ordenado sacerdote el 17 de julio de 1864 Trabajó en la parroquia de Sambor durante año y medio Y luego fue enviado a Roma donde estudió en el Collegium Romanum Hoy Universidad Gregoriana Y en el Instituto de San Apolinar Hoy Universidad Lateranense Donde profundizó sus conocimientos Y fortaleció su gran amor a la iglesia y al Santo Padre Al regresar a su patria se dedicó a enseñar en el seminario de Semil Y luego durante 22 años en la Universidad Jaquelónica de Cracovia Como profesor y decano de la Facultad de Teología Gozaba de estima y grande fama Deseando realizar el ideal del sacerdote y polaco que trabajaba con devoción por su pueblo El sacerdote no limitaba su actividad al campo de la ciencia Sino también al trabajo social y caritativo Durante los 16 años que fue presidente de la Asociación de la Educación Popular Fundó numerosas salas de lectura y bibliotecas En 1891 por iniciativa suya se creó la Fraternidad de la Inmaculada Virgen María Reina de Polonia Que además de los fines religiosos tenía una dimensión social Pues se ocupaba de la protección de los artesanos, de los pobres, de los huérfanos Y empleadas del servicio doméstico Asimismo de las empleadas enfermas y las que no tenían trabajo En 1894 en Cracovia funda la Congregación de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús En 1899 fue nombrado obispo auxiliar Y un año más tarde obispo de la diócesis de Isemil Ejerciendo su ministerio episcopal por 25 años A pesar de su débil salud visitaba frecuentemente las parroquias Se preocupaba además por la dimensión moral e intelectual del clero Dando a la vez ejemplo de una profunda piedad que se expresaba en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús Y a la Madre de Dios Gracias a sus diligencias aumentó el número de nuevas iglesias y capillas También fueron restaurados muchos templos Y realizó tres sínodos diosesanos Entre otras muchas cosas se compadecía de las injusticias sufridas por los trabajadores Y se dedicó con empeño por solucionar algunos problemas de su tiempo Como la emigración y el alcoholismo Murió la noche del 27 al 28 de marzo de 1924 Quedó en la memoria de la gente como hombre de Dios Que a pesar de los tiempos difíciles que le tocó vivir Cumplió siempre su voluntad Fue canonizado por el Papa Juan Pablo II El domingo 18 de mayo del año 2003